Ella viene que la entienda y quiere que la comprenda Si vuelvo otra vez me llene, pero hay pila de mujeres Se ha ido, se ha marchado para siempre Con un beso entrecortado dijo adiós Quedé muda en el instante y de repente Tembló todo mi cuerpo y hasta mi alma se murió Por las calles solitarios se marchaba Y sin dar una esperanza se esfumó Ya nada entiendo, ya nada comprendo Nada tiene explicación Y ahora pretende y ahora quiere que lo logre entender Y ahora pretende y ahora quiere que lo logre entender Si te fuiste de mi lado Sin saber por qué Ella se fue, se fue de mi lado Y yo quedé triste y desolado Y sin razón rompió con lo nuestro Y el corazón lo ha dejado muerto Y ahora ella viene que la entienda Y quiere que la comprenda Si vuelvo otra vez me llene, pero hay pila de mujeres Tu ausencia me ha dejado en la penumbra Mi cuerpo quedó frío y sin calor Me encuentro ya perdida y sin salida Sin poderme yo curar De su adiós Por las calles solitarios se marchaba Y sin dar una esperanza se esfumó Ya nada entiendo, ya nada comprendo Nada tiene explicación Nada tiene explicación Eso es fácil, no difícil Conseguirse otro amor No me importó que yo lo amara Destrozó mi corazón Y ahora pretende y ahora quiere que lo logre entender Si te fuiste de mi lado Sin saber por qué Ella se fue Se fue de mi lado Y yo quedé Triste y desolado Y sin razón rompió con lo nuestro Y el corazón Lo ha dejado muerto Y ahora Ella viene que la entienda Y quiere que la comprenda Si vuelvo otra vez me llene Pero hay pila de mujeres Si vuelvo otra vez me llene No me importa Si vuelvo otra vez me llene No me importa